Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Piden miel y les dan, se voltean y se van ¡Qué canción tan divertida! ¡Otra vez! Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden queso, piden pan y se van a trabajar Piden leche con café y les dan taza de té Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan, se voltean y se van Acerrín, acerrán, para aquí y para allá ¡Yay! Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden queso, piden pan y se van a trabajar Piden leche con café y les dan taza de té ¡Ven! ¡Ven, juega conmigo! ¡Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, piden pan, piden pan y se van a trabajar Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan, se voltean y se van a trabajar Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan, se voltean y se van